Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, una nueva lista de reproducción durante las próximas dos semanas y tenemos con nosotros ni más ni menos que a Carlos Ferrando, que es dietista, nutricionista y apasionado de la cocina. Entonces, como es lógico, vamos a hablar de la relación entre la cocina y la nutrición. Entre otras cosas, vamos a hablar sobre los menús de hospital, sobre la cocina fitness, que puede ser un arma de doble filo, porque puede tener su lado bueno y su lado malo. Vamos a hablar sobre cómo organizarnos para tener una dieta semanal saludable, en cuanto a cómo hacer la compra, cómo preparar verduras y alimentos en general para toda la semana, etc. También hablaremos sobre algunas herramientas y alimentos que pueden ser interesantes tener en la cocina y que normalmente no tenemos en cuenta. También vamos a ver formas fáciles, sabrosas y saludables de cocinar la verdura, de opciones de picoteo, salsa, snacks dulces. También vamos a ver recetas típicas, como pueden ser recetas de arroz, recetas de hamburguesa, de pizza, recetas de carne a la plancha, alguna receta vegana o consejos veganos, batidos y helados fitness, entre comillas. Y vamos a ver también un poquito en qué contexto se pueden aplicar todos estos consejos. Pero antes de empezar con la entrevista, recordaros que tenemos patrocinadores, que es Mana Foods, voy a dejar por ahí un enlace, que lo que hacen es que si tú le haces un pedido, pues puedes pedir tanto sus recetas como tú introducir tu dieta con tus cantidades y te la mandan preparar en tape a casa para que simplemente tengas que llegar a calentar y te ahorres el hecho de tener que cocinar y de tener que fregar los platos. Así te ahorras mucho tiempo y además no tienes que rayarte la cabeza con lo que vas a comer cada día porque tienes ya tu dieta planificada. En cuanto a Mana Foods, también podéis tener un descuento del 10% en la primera compra y un 5% de descuento en la siguiente si al hacer la primera compra utilizáis el código FITMAN con mayúscula todo. Y por otra parte también tenemos como patrocinador a AudioFit que podéis tener un mes gratis si accedéis desde audiofit.org.fitman y que lo que hacen es, como la mayoría sabréis, dar podcast con formación sobre fitness, entrenamiento, etc. Y la verdad que es bastante útil. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, pues estamos aquí hoy con Carlos Ferrando que además de su labor como nutricionista lo he traído aquí precisamente porque tiene mucha maña en la cocina y sube una receta a Instagram que flipáis. Y lo primero que quiero hacer, Carlos, es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Tenía ganas de traer a alguien así que aporte herramientas para la cocina. Y lo segundo, que no me gusta ser a mí quien presente a los invitados. Así que preséntate tú un poco y cuéntanos cuál es tu trayectoria. Perfecto. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es todo un placer, visto un poco el nivel de podcast que llevas. Así que bueno, yo me voy a presentar. Soy Carlos Ferrando, como has comentado. Y bueno, básicamente yo siempre lo digo, siempre en todas las presentaciones. Soy dietista-nutricionista. Llevo trabajando en la parte de consulta desde el año 2010. En un agosto de emprendimiento, empecé una consulta en mi casa. Ahora ya tengo la suerte desde hace un año y medio de haber podido generar una clínica con compañeros. La verdad es que estoy la mar de gusto. En la parte de consulta, trato tanto la parte de clínica, donde meteríamos la parte de sobrepeso-obesidad, como me dedico también mucha parte del continuo a consulta a llevar deportistas, sobre todo de resistencia. Y la verdad es que llevo menos deportistas de fuerza, aunque cada vez son más los que acuden a consulta. Esta es una de las labores que hago y también desde 2006 empecé a trabajar en restauración colectiva en un hospital aquí en Valencia. Y ahora por cuestiones familiares estoy de excedencia. También doy clases en algunas universidades aquí en Valencia, de forma, en algún máster o en alguna universidad, una asignatura propia. Hago algo de divulgación, como algunos me seguirán en redes. Y bueno, como veis, intento, bueno, siempre estoy un poco, soy una persona inquieta y por lo tanto es como que nunca me quedo en lo que tengo, porque me gusta desarrollarme y no siempre a lo largo del mismo año me gustan las mismas cosas. Yo creo que esto nos pasa un poco a todos. Y hay veces que pues intento desarrollar mi carrera en los puntos que creo que también flaqueo, que creo que es algo que también hacemos todos. Y bueno, por lo que, por centrar un poco en la entrevista que vamos a hacer, la cocina me gusta mucho. No soy cocinero, que también lo tengo que decir. Creo que tengo muchas lagunas en la cocina y creo que poco a poco pues las voy puliendo, que esto al final es experiencia. Y sí que me gusta, que creo que de esto me vas a preguntar bastante, Carlos, pues adornar bastante las recetas y ahora veremos por qué. Vale, yo creo que al final lo de que dices que no eres cocinero en ninguna cosa que hagas, acabas diciendo soy esto, porque siempre tenemos la sensación de que tenemos mucho que aprender y de hecho cuanto más sabemos, más sensación tenemos de que tenemos más cosas que aprender. Y me resulta también interesante lo que dices de que trabajas en el hospital, porque habrás contribuido a mejorar el menú en cierto modo, que la gente suele quejarse mucho de los menús de hospital, ¿no? Pues, a ver, esto yo creo que daría para otra entrevista, pero mira, yo, por ejemplo, tengo la visión de las redes sociales o la visión de la parte de nutrición, ¿no?, donde cuando colgamos las fotos de esto es lo que le ha servido a mi familiar que está en el hospital y han puesto galletas o bolleria y todo eso. He de decir que, por lo menos en mi caso, ¿eh?, en el hospital trabajamos para, es cierto que trabajamos para el hospital, pero trabajamos otra vez de una subcontrata, ¿no?, es decir, de una empresa de restauración colectiva, como bien he comentado. Entonces, opción de cambiar menú, es complicado, insisto que no vale entre esta, porque si quieres un día hablamos de esto, pero es complicado cambiar ciertas cosas porque realmente al final la financiación del menú del hospital sí que viene por cada consellería o por cada consejería de sanidad de cada provincia o de cada comunidad. Y tengo que decir que, por lo menos en mi caso o en el caso de la comunidad valenciana, el precio unitario que se da por pacientes suele ser bastante bajo, bastante bajo para ofrecer… Creo que se sirve comida bien, es decir, yo creo que se sirve bastante verdura. Podríamos hablar de que la calidad no es la mejor, pero sí que se intenta cubrir el tema de la verdura, la fruta, y donde más chascarrean los dientes es en el tema de los desayunos y las meriendas, que sí que suelen ser bastante de llevarnos las manos a la cabeza, teniendo en cuenta que va en cambio a la gente hospitalizada, ¿no? Cambiar eso creo que es complicado y, en parte, creo que es parte del… Yo en estas cosas soy muy sincero hablando, luego puedo tener razón o no, pero creo que ofrecer cosas que van con un sobrecoste, si hasta que no haya más financiación va a ser complicado hacerlo. Luego no digo que a lo mejor haya más financiación o no se haga, esto ya son cuestiones políticas, aquí sí que no voy a entrar a hablar de esto, pero sí que en lo ideal muchas veces creemos que no viene porque no se quiera o porque no haya gente trabajando en esto, pero al final nosotros somos un peón más, donde en la parte de la mayoría de pacientes que no subimos a hablar con ellos o a estipularles lo que es una dieta especial, que sí que se sube, para que te hagas una idea, en mi hospital hay alrededor de entre 50 y 60 dietas especiales donde sí que el dietista sube a pie de cama a configurarle el menú de forma mucho más adaptada, son casos mucho más extremos, son mucho más delicados, que también es complicado gestionar esto de que es más delicado cuando todos están encamados en el hospital, ¿no? Pero yo te digo que es algo complicado y es algo difícil de cambiar cuando tú tienes X alimentos o X productos, ¿no? Porque al final hay cosas que son alimentos, hay cosas que son productos y no tienes otra cosa para poder salirte de ahí, ¿sabes? Ya te digo que es algo que a lo mejor desde fuera parece muy sencillo, pero luego desde dentro ves que hay una amalgama. Y sobre todo hay una cantidad de escalones por encima de ti que no los puedes saltar. Claro que al final es cuestión más de recursos y de lo que te permiten disponer. Y luego también dices lo del desayuno y la merienda y supongo que también influye lo que la gente acepta socialmente como desayuno y como merienda. Es que a lo mejor si le pones huevos revueltos la gente te toma por loco, ¿no? Perfecto. Es decir, esto subimos mucho a la gente que subimos a hablar con ellos y demás, o incluso tenemos gente que elige, ¿no? Se le sube una especie de tríptico, bueno, ahora se sube con una tablet digital y la gente elige. Y claro, también ves la elección de la gente y hay veces intentas hacerle propuestas sanas, propuestas sanas, bueno, propuestas mejor de lo que intenta elegir. Y es complicado, es complicado. También habría que, es decir, en pacientes que sufren procesos patológicos complicados, como pueden ser todas las neoplasias, cánceres, tumores y demás, hay veces que dices, bueno, pues prefiero que coma a que no coma nada. ¿Sabes? Por eso digo que generalizar las cosas como, ah, le han subido esto, vale, pues N igual a 1, ¿no? Y a mí es que el N igual a 1, pues si se sube N igual a 1. Es complicado, es complicado. Sí, sí, de hecho en casos como el que dices del cáncer y todo eso, que suelen perder el apetito y todo, y hay más problemas casi siempre por la pérdida de masa muscular, etcétera, que por el propio cáncer, al final viene mejor que coman, aunque coman un poco regular, a que tengan un déficit energético muy grande. Sí, o en el caso del gran caso que tenemos donde hay hipercatabolismos o hipermatabolismos en el caso de las fibrosis quísticas, ahí tenemos pacientes que tienen que llegar a 3.500, 4.000, 4.500 calorías por día. Al final ahí tienes que meter comida que, me refiero, ahí tienes que meter azúcar, yo lo siento mucho, pero a lo mejor esto quiere sensibilidades, pero me refiero, si no intentar, y si no el que haya intentado una dieta de 4.000 o 4.500 calorías con comida, al final, teniendo en cuenta que hay una inapetencia importante, es importantísima, incluso desde el hospital. Los médicos lo que hacen es, además de la comida, generan suplementos, ¿no? Bueno, todos conocemos estos vacíos proteicos que se lleven en el hospital, pues al final como refuerzos, porque si no el paciente va perdiendo peso y es uno de los factores con los que va a agravar su enfermedad. Pero yo te digo, creo que es otro tema, es interesante también, pero es complicado generalizar, pero como en todos los temas que yo creo que tratas en el podcast. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha como suena.